¡Wow! ¡Dios! ¡Pero enorme! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Hoy estaremos reaccionando a un videito sobre la ciudad de Guadalajara A ver qué nos depara Este video, porque ya estuvimos bastante Impresionadas con la ciudad de México Y súper enamoradas, así que Bueno, supongo que esta no sea la excepción Ah, sí, con Monterrey también Bueno, normal Recuerden, si no están suscritos a nuestro canal Suscribirse, dejarnos su like si le está gustando nuestro contenido Comentarnos, sugerirnos Siempre nos encanta leer sus comentarios Sus sugerencias Activa la campanita de notificaciones para que se las notifique cada vez que suba un videito nuevo Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales personales Que allá por Instagram estaremos publicando cositas nuevas Y también en las redes del canal Y sin más, comencemos En Guadalajara se puede experimentar la vida en dos mundos distintos La Guadalajara tradicional con sus calles arboladas Sus parques y sus edificios históricos La comida típica, los paseos en Calandria Y las caminatas por el centro histórico O por sus barrios y colonias muy característicos Y la Guadalajara contemporánea La de circuitos interiores Plazas comerciales de primer nivel ¡Wow! ¡Qué lindo! Zonas de modernos edificios Algunos de los mejores restaurantes de México En fin Una larga lista que hace sentir orgullosos Apropios y extraños Con poco más de 5 millones de habitantes Su área metropolitana Se ha ganado a pulso Un lugar importantísimo Entre las capitales más sólidas del país ¡Ah mira! ¡El mismo canal! Su oferta cultural, turística y de inversión Ha sido vital para su desarrollo El crecimiento sostenido Industrial y económico Aunado al empuje comercial y de servicios Ha logrado consolidarla Como polo de desarrollo y centro de negocios Líder en el occidente del país Conozcamos ahora Algunos de los lugares que la hacen ser Un orgullo para todos los mexicanos ¡Qué linda la edificio! Siempre me impresiona la arquitectura de México Sí, la modernidad que tiene Es que es como él dijo Es dualidad Tiene el barrio tradicional Y tiene también lo contemporáneo No sé Me encantan las vistas que ellos hacen Las panorámicas ¡Ay qué lindo eso! ¡Ay qué lindo eso! ¡Basta! Es como de cristal cerámica Así, no sé ¡Qué hermoso! ¡Ay qué bello! ¡Ah! ¡Quiero eso! ¡No, y no traí! ¡Ay no! La vida misma Ahora nos pasamos ahí ¡Guau! Los edificios siempre son impresionantes ¡Súper hermosos! Y enormes ¿Qué es eso? Con su puerto para helicópteros Y te ves ¡Ay qué lindo eso que se puede alajar! Con los colores ¡Qué bello! Es enorme el aeropuerto ¡Ay sí! O sea, nada que ver con el de aquí Jamás podrá ¡Ay qué lindo el oso! ¡El oso! ¡Ay qué bello! ¡En serio! Y por la noche ¡Ay no, amo! ¡Mira el patito! ¡Ay qué cómico! ¡Mira! ¡Lo tuyo! ¡Me encanta! ¡Ay qué bello! ¡Dios mío! ¡Qué delicado se ve! ¡Ay no, amo! ¡Ay qué lindo! ¡La sombrilla! ¡Ay hay tantos lugares para tirar esas patas lindas! ¡Literal! ¡Ay qué bella la iglesia! ¡Sapopan! ¡Ay! ¡Ay no, no! ¡Ay no, no! ¡Ay no, no! ¡Ay no, no! Una escultura extracta Está en el centro de la carretera de la iglesia Es hermosísima Hermosísima Me encanta como tiene fuentes Hay tantos lugares hermosos Hospicio Cabañas La Catedral, no puedo afectar Me encantan esos lugarcitos como de vegetación en medio de todo lo arquitectónico y moderno Sí, igual también me encanta mucho Como ellos usan el agua Porque hacen muchas fuentes y muchas cosas con agua Sí Y eso para mí me es tan relajante ver eso Es que, no sé, son como los lugarcitos de paz de la ciudad Sí, en medio de todas las estrellas de la ciudad Como que es el lugarcito donde puedes ir allí, sentarte, echarte tu librito Descansar, no sé Tu bebidita favorita, ¿sabes? No sé, es como un respiro de aire fresco en medio de tanta modernidad Y tanta ciudad en general Y me encanta también como Yo ya he visto, en las tres ciudades que hemos visto está la tercera Que ellos siempre combinan todo lo moderno con todo lo, ¿sabes? Lo antiguo, lo tradicional Es lo que todo sigue, siempre hay como su parte natural y su parte totalmente arquitectónica y moderna O sea, como que son dos extremos opuestos pero lo saben combinar muy bien Efectivamente Me encanta, simplemente me encanta Ay, el acuario Ay, qué bello Ay, la vida marina es el rostro Ay, qué lindo los caballitos del mar Acuario Mission Anda Auditorio Dios, pero es enorme Supongo que ya eran conciertos Y ese tipo de cosas Seguro ahí te fue ahí No lo vi Terrible Terrible Ay, la biblioteca Hasta la biblioteca está hermosa Quiero perderme en esa biblioteca Arcos de Guadalajara Arcos de Guadalajara Arcos de Guadalajara Arcos de Guadalajara Parece que puede ser Guau Es que hay un bosque letal en medio de la ciudad Qué bello Dios mío Me encanta Eso sería de mis lugares favoritos El bosque Jardín japonés Bro Es súper parecido al de La Habana Es súper parecido Es el mismo que te iba a decir, ¿sabes? Súper, súper, súper Es muy parecido Es muy parecido Pero obviamente está más lindo Sí, a ver El de aquí tiene como unas caseticas Entre, o sea, cada cierto Tramito, sí Nosotros no he cogido en persona Pero lo hemos visto mucho en fotos Ajá Pero sí se parece muchísimo Pero está tan bello, sí se parece Está hermoso Hermoso Me encanta cuando le ponen luces a los árboles ¿Qué era novedad? Wow Puede ser siempre efectivo No sé Jarte al público Está curioso Qué lindo Wow, estas proezas Ay, me encantan esas Ay, me encantan esas Me encantan esas Con las alas La estampida Qué genial Me encantan ese tipo de De obra De obra O sea, tienen otros Ah, este es un estadio de pelota O de béisbol Para que entiendan Enorme Esto es enorme y bello Ay, alguna vez yo quisiera probar el metro Ay, el tren Sí ven el tren de Cuba Sí ven el tren de Cuba Y las vías de Cuba De tren Ay, qué lindo ¿Por qué? No me dijes que es una casa Es como una casa Ay, qué lindo Hay como O sea, viste Es como los coches de aquí O sea Más estilizados Y sin caballos O sea, es como El upgrade La carrocería Pero sin caballos El upgrade, total Sí, es como que Total Ay, basta Y también, viste Que hacía como Colonia Americana Parece que es como Que una parte Donde hay Más americanos Sí, es más Como de la cultura americana Me parece Que hacía stretch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! 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 ¡Guau!